¡Hola, mi amor! ¿Cómo es todo ese clase hoy? Está feliz, tienes más gratis que hay Un poco, pero te quiero mucho mejor Sí, pero yo no, aparte que te tienes Pero, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que me das cuenta que cada día crece más y más y más me da por ti Hay luto en mi alma Y sin mí el amor yo pida Era mía yo pida Era mi ilusión Hay luto en mi alma Me he visto con otro Llevaba sus libros Le aplabó el oído Hablaba las de la voz Sintiendo en el rechazo El rengón del cielo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Quiero sin llorar ¿A qué me lloro? A qué me lloro Dentro de mí Mi alma angustiada Llora en silencio Por tanta crueldad Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Amor A ver, ¿dónde están esos aplausos? No los oigo Bien, gracias Estamos en vivo Estamos en vivo Bien A ver si se las hablan Vamos a cantar Todos estos que dicen Que se escuchen hasta acá Que se escuchen hasta acá Y no los oigo A ver, ¿dónde están esos aplausos? A ver, ¿dónde están esos aplausos? No los oigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!